La boda de un trío causó sensación en los medios ya que un hombre se casó en secreto con las famosas siamesas Abby y Brittany Hensel, conocidas por protagonizar un reality show. En el video difundido se puede observar a las gemelas con un vestido de novia a medida, ya que sus cuerpos están unidos mientras bailan con su nuevo esposo, identificado como Josh, un veterano del ejército. Durante la celebración las siamesas mueven sus cabezas al ritmo de la música, demostrando una sincronía perfecta mientras su esposo las besa simultáneamente, destacando la armonía en su relación. Desde su aparición en el programa de Oprah, en la década de los 90, Abby y Brittany han cautivado la atención del público, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. A pesar de las circunstancias únicas de su matrimonio, las gemelas unidas han demostrado que el amor y la felicidad no conocen límites ni convenciones sociales, inspirando a muchas personas con su historia de vida. Su boda secreta ya ha generado un gran revuelo en los medios y ha reavivado el interés en la fascinante vida de estas hermanas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.